Hola, buenas, soy Erick de la Osa, compositor, pianista profesional, también doy clases en un conservatorio profesional aquí en la ciudad de Granada. Y nada, con este vídeo me encantaría animaros a todos los músicos que estéis por aquí o fuera a dar clases en la escuela de Rafael Garcés. Son clases tanto presenciales como online. Deciros que hace varios años tuve la gran suerte de dar clases con Rafa, conocidísimo en el panorama jazzístico, tanto nacional como internacional. Y la verdad que me dio unas aportaciones increíbles en mi desarrollo profesional y musical. Me enseñó a improvisar, me enseñó a acompañar a solistas, me dio un gran lenguaje armónico que fue increíble. Y además me gustaría puntualizar que siempre he tenido una formación clásica desde pequeño en los conservatorios. Y la verdad que con Rafa se me hizo muy fácil entender un lenguaje tan complicado como es el jazz. Así que nada, animaros y apuntaros en su nueva escuela porque no os vais a arrepentir. Un abrazo y un saludo a todos.